El comediante Jorge Luna vuelve a estar en el centro del escenario público tras la presentación del avance de Amor y Fuego, donde se revelaron huevos chats y hasta testimonios de las presuntas infidelidades cometidas por el integrante de Hablando Huevadas. Esto no es la primera vez que el conocido youtuber se ve implicado en una acusación por mensajes subidos de tono con otras mujeres que no sean su esposa, Melissa G. Sanplini. ¿Qué ocurrirá ahora con su relación? En las nuevas imágenes que presentó Amor y Fuego se mostró el chat desde la cuenta oficial de Jorge Luna con su seguidora. ¿Has visto mi perfil? No me puedo exponer mucho en la calle. ¿Te incomodaría ir a un telo y ahí hacemos hora? Fue la gran pregunta indecente que le hizo el comediante. Asimismo, se presentó el testimonio de una mujer con quien reveló esto. Si nos vimos, nos habremos dado unos besos, comentó ante las cámaras el programa de espectáculos. Como si no fuera poco, además se mostró otro chat donde Jorge consultó directamente. ¿Casada? ¿Estás con Flaco? Si estás libre por la mañana podemos vernos. Fueron los mensajes. ¿Y ustedes qué opinan? Díganlo en los comentarios.